Música Música Si de nada valió haberte querido Quizás a mi me sirva mi lección Comparte y ya tuve ocasión de compararte Si de nada valió haberte querido Mi orgullo pudo más que nuestro amor Música Compárame, cuando hagas un amor Compárame, compárame Cuando te hagas llorar también Compárame, compárame Cuando te hagas llorar también Compárame, compárame Cuando sientas amor también Compárame, compárame Cuando sientas amor Quizás a mi me sirva mi lección Compárame, compárame Y ya tuve ocasión de compararte Si de nada valió haberte querido Mi orgullo pudo más que nuestro amor Música 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 Compárate cuando sientas amor también, compárate, cuando sientas amor también, compárate. Compárate, si aunque salgas ganando el gran servidor, si de nada valió haberte querido, quizás a ti me sirvas de elección. Compárate, que ya tuve ocasión de compárate, si de nada valió haberte querido, mi orgullo por lo más que nuestro amor, mi orgullo por lo más que nuestro amor. La gran manzana, que es toda para todos los enamorados, con mucho cariño. ¡Para mi primer amor! ¡Para mi primer amor! ¡Qué bonito es el amor cuando tu primera vez sientes en tu corazón y sientes de querer! ¡Para mi primer amor! ¡Qué bonito es el amor cuando tu primera vez sientes en tu corazón y sientes en tu corazón y sientes en tu corazón. ¡Para mi primer amor! 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 ¡Para mi primer amor cuando tu primera vez sientes en tu corazón y sientes en tu corazón y sientes de querer! Eres mi primer amor, siento como enloquecer Dame la oportunidad de sentir mejor que no te sientas vos Tú no te veremos, nada más voy a existir ¿Cómo no te voy a amar si cuando yo te pido enamoré de ti? Toda la felicidad, sé que no te voy a vivir Ha llenado en un momento, llenando mi vida, ahora es tu amor ¡Ven! Y la gente sabe de si está para más prendida con la mano arriba, 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 arriba ¡Ey! 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 Dímelo, 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 dímelo ¡Va a ver más cansa d-ganza, s-z-z-z-z-z-z-z-z-z... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!